Bueno, yo creo que no somos conscientes de la locura generacional que estamos viviendo. 11 semifinales en 13 años, ya hemos ganado 5 de 8 Champions y podrían ser, Dios mío, por favor, 6 de 9. O sea, estamos viviendo algo que realmente no nos damos cuenta. Sí, nos podemos dar cuenta, pero hay que hacer un esfuerzo muy grande para saber disfrutar del presente como uno disfruta del pasado. Siempre cualquier tiempo pasado fue mejor, uno puede disfrutar más del pasado porque lo ve con una cierta nostalgia. Es muy difícil tener una nostalgia del presente, ¿no? Pero deberíamos tenerla. Tiene que ser algo como muy inmediato. O sea, igual tenemos nostalgia del mismo año pasado, ¿no? Porque cada primavera es una maravilla. Trato de verbalizarlo para creérnoslo, para tocarlo, para tocar las palabras que salen de nuestra boca y para darnos cuenta que realmente es algo increíble y que luego... Y yo me enzarzo con todo esto y me está quedando una intro un poco larga, pero bueno, estoy siendo yo mismo. A veces me enzarzo con Ancelotti y sus cosas y tal y bueno, me llevo mis cabreos. Creo que todo siempre, porque el Madrid es el más grande del mundo, siempre somos muy críticos, aunque nos vaya muy bien y lo de la Liga este año, lo que sea, pero 11 semifinales en 13 años. 5 Champions en 8 temporadas y pueden ser 6 de 9. Dios mío, es una barbaridad. Y lo del segundo gol del Madrid es otra barbaridad. Enseguida te lo cuento y lo vemos. Y más cositas, ¿eh? Bueno, y unos zascas al Barça franquista de Valdano y del José Miguel Villarroya este que soy muy fan de él, al final del vídeo que son fantásticos. Ah, y una ida de olla de Lampard que ha dicho una cosa que dice, bueno, no, Lampard, que no estás entrenando en la Liga Española, hombre, cálmate un poco. Empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Deberíamos valorar al Real Madrid como creo que en muchos casos y en un fútbol tan respetuoso como a nivel espectadores, sobre todo a nivel estadios, ¿no? Ese reconocimiento, a pesar de que hoy, ayer, animaban mucho al Chelsea, Dalí, recuerdo pues el día del Liverpool, la gente ahí un poquito con sangre en el ojo porque les habíamos ganado las dos últimas Champions y eso, pero el reconocimiento a Modric, al equipo, al Madrid, o sea, cómo nos ven y eso. Eso es como realmente tiene que ser percibido el Real Madrid. Yo sé que hay mucho odio también porque el más grande de la historia pues genera mucho odio, ¿no? He notado mucho, he notado mucho amor, pero mucho odio también en Latinoamérica porque el relato, ya sabéis que caló, hablando de relato, al final tenemos los vídeos de Villarroya y de Valdano porque fue un relato que caló mucho ahí, ¿no? Y bueno, pero en el mundo anglosajón realmente, ESPN por ejemplo en inglés no es lo mismo que ESPN en español y en la cuna del fútbol saben valorar eso. Enseguida vemos una imagen de Vinicius con la grada de fondo y la diferencia con la Liga Española que la verdad se me cae un lagrimón, ¿no? Por el estercolero que tenemos montado en la Liga de España ahora, pero bueno, trato de ponerle palabras a la dimensión que debería tener Madrid en el que yo creo que ya tiene, pero insisto, ni nosotros mismos a veces lo dimensionamos y ya está, Miguel no sea más pesado, pero sí, es que no sé, estoy emocionado, estoy emocionado. Como emocionado me dejó el segundo gol del Real Madrid con los 31 pases y 68 toques, no lo puedo poner obviamente, pero míratelo, lo retuiteé ayer, míratelo porque ahí en Twitter, vamos, no sé, igual a lo mejor ya han quitado la imagen, pero ahí lo puedes ver, ¿no? Lo puedes paladear otra vez, una delicia. Y eso que el Madrid pasó por fases en el partido, es verdad que hubo momentos y tal, pero claro, el otro equipo se la estaba jugando y más allá, y lo comentamos en el directo, que lo tiene subido de un planteamiento, no un planteamiento, de un once hasta a ojos nuestros más conservador que lo que sale con el Bernabéu, pero un poquito más agresivo, más atrevido en la presión arriba y tal, y había momentos en los que la salida de balón del Real Madrid pues se le atracantaba un poquito, pero además Madrid gestionó muy bien el partido, muy bien el partido, y sabe que luego pica, como picó en los dos goles y pudo haber más. De hecho, si Vinicius, por ejemplo, hubiese tenido un partido más acertado, ¿no? Pero ahí estaba Rodrigo. Por cierto, Ancelotti sobre Rodrigo, al que ya le llenamos de piropos en el directo, futbolista que ha crecido una barbaridad, como Vinicius, pero son diferentes, y el mérito que tiene de partir de la derecha que no es su posición y hacer todo lo que hace y tal. Y Ancelotti quiso destacar el trabajo que hizo Rodrigo en los partidos anteriores, que lo veníamos diciendo también, donde solo le faltó el gol, ¿no? Y yo creo que ayer igual hizo, como dice Ancelotti, estoy de acuerdo con él. Un poco peor partido ayer en líneas generales, pero estuvo mucho más efectivo, ¿no? De todos modos, el técnico italiano hablaba de la clave, que yo creo que coincidimos todos y es que por fin somos serios y somos sólidos en defensa, ¿no? Y a partir de ahí pues se arma el equipo que vuela, que está siendo el Real Madrid ahora mismo. Yo creo que, como siempre, nosotros marcamos la diferencia cuando hay compromiso colectivo defensivo. Ahí creo que es la base para mostrar la calidad que tenemos. Tenemos mucha calidad, creo que el compromiso colectivo, creo que en esos cuatro partidos hemos encajado dos goles los primeros diez minutos de Liverpool y después hemos sido muy sólidos. Atrás, esto nos ayuda mucho. Vale, y tras esto, esa foto que te había prometido de Vini y la grada detrás, a ver, no es que esto fuese durante todo el partido, porque Vini ayer era un enemigo para esta gente, ¿no? Pero fijaos, otro día sin problemas con Vinicius, ¿no? Otro día sin problemas con Vinicius en una liga que no es la española. Es que aquí, bueno, son tantos los ejemplos y me jode mucho como español que en mi liga pase esto, pero es que se ha convertido en eso. Y cuando no está Vini, es Rüdiger, ¿no? Entonces, bueno, da mucha envidia ver cómo, pues desde allí, y ojo, estamos hablando del país de los hooligans también, que luego salen y la lían. O sea, aquí cada país tiene lo suyo, ¿no? Pero en ese sentido, pues mira, a un futbolista al que le dejan jugar hay nobleza en su defensor, que es Rhys James, y hay nobleza en la gente. Y hay nobleza en general, ¿no? Y hay un juego normal donde, pues el mejor gana al que es menos bueno, ¿no? Y ya está. Y donde el Madrid triunfa. Ahora que la liga inglesa tampoco es una cosa admirable 100%. A Lampard le salió este exabrupto, porque a mí es una gilipolle lo que dice aquí, que Milito merecía la roja, ¿de qué? Yo quiero entender qué se refiere a la primera amarilla que ve. Yo ya expliqué en el directo. Si es amarilla de Militao, si es el mismo castigo que lo de Rhys James a Camavinga, entonces no hablamos del mismo deporte, ¿no? Porque es que no me jodas. No sé a qué se referiría. Imagino que es a esa entrada. Y luego otra que hace, en la que no toca a su rival. Salta por detrás, salta precisamente para no chocar con él, ¿no? Y digo, pero ¿este tío qué está diciendo? Fue poseído ahí por algún espíritu de entrenadores españoles, ¿no? Un quique Setién ahí que de repente se apoderó de este hombre, de Frank Lampard. Vale. Vamos con los hostiazos buenos y gordos, y además back to back, ¿eh? Van todos seguidos. De José Miguel Villarroya, que algo sabe de historia este hombre. Y de Valdano, que nos está sorprendiendo muy gratamente en los últimos años en relación a defender al Real Madrid, que hubo una etapa que quizá no tanto, un poco ambiguo, pero ahora, oye, con la mano abierta. Esto era lo que opinaban sobre el tema Franco-Real Madrid y la mierda de vuelta para Barcelona. Mira. El Real Madrid, desde la llegada de Franco, estuvo 14 años sin ganar la Liga. En esos 14 años ganó dos copas. El más laureado de esos 14 años fue el Barcelona con nueve copas, muchas de ellas de Liga. O sea, no copas del generalísimo, sino de Liga. A partir de ahí llega Di Stefano y cambia la historia del Real Madrid. El Madrid gana cinco copas de Europa seguida, donde Franco en Europa era menos que yo, porque yo no soy un apestado en Europa. No soy nadie, pero no soy un apestado. Él políticamente, Franco políticamente, era un apestado en Europa y, a pesar de no tener respaldo político, el Madrid ganó cinco copas de Europa seguidas, ¿no? Pues yo no veo a Franco por ningún lado en todo ese periodo. Si Franco era del Madrid, lo disimuló un fenómeno. Desde el final de la guerra civil, el Madrid tuvo 15 años sin ganar un título. 15 años sin ganar un título. ¿Sabes cuánto ganó el Barcelona? 7. Liga. Entonces, ya me va a decir usted, si el Madrid es un equipo de régimen franquista, ¿por qué está 15 años sin ganar de nada? El estadio del Madrid, se lo paga el Madrid, el estadio del nuevo estadio que tiene ahora que lo tiene que renovar, se le recalificó los terrenos de la corpa que pudieran hacer el capo. Y se lo hizo con Porcioles y con Manuel Frank, ¿eh? Y el señor Agustín Montal dándole medallas de honor a Franco. Cosa que el Madrid no le ha dado ninguna. El señor Samitiel, que era el director deportivo de Barcelona durante mil años, participaba en las cacerías y en las monterías de Franco, fin de semana sí y fin de semana no. A ver si empezamos a saber y hablar de la historia. Y si el Madrid ganaba porque ganaba, era porque al régimen le interesaba, porque era el único tipo que ganaba competiciones extranjeras. Extiende, y por lo tanto es cruel que el régimen lo utilizó porque le servía para limpiar la imagen. Si tenéis a Kubala, entre otras cosas porque Bernabéu favoreció y apoyó que viniera a Kubala. Vamos a explicarlo todo. Después, la recalificación de las COR se hizo, entre otras cosas, porque Miró Sáenz era el secretario general del movimiento en Cataluña. A ver si lo decimos. El señor José Samitiel, que era director deportivo de Barcelona, era uno de los jefes del movimiento nacional a nivel nacional de España. Iba a las cacerías de monterías de Franco, fin de semana sí y fin de semana también. Es decir, que por lo tanto, cuando hablemos de las cosas, expliquemos. Y entonces decir... No, no, claro. Entonces, quien saca diciendo que el equipo es de Franco, es el señor Laporta. Y entonces, ¿qué nos tenemos que callar? Los demás. No, no, yo no tengo que que te calles. No, nos tenemos que callar los demás. Y entonces resulta que, claro, ahora, cuando el Madrid contesta, ahora es que, ofendido. No, ofendido no. Y sale esta señora que lo que debería hacer es preocuparse, preocuparse los problemas que tenemos los catalanes, que tenemos muchos, y sale aquí a decir no sé qué. Lo que tendría que saber es que el señor Josep Chuñol no lo fusilaron por ser presidente del Barça. Lo fusilaron porque era diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. Y este señor se fue a la Sierra de Madrid a apoyar a las tropas republicanas y se fue a la línea del frente y se equivocó. Y en lugar de ir a las trincheras republicanas, se equivocó y apareció en la trintera nacional. Y entonces le fusilaron ahí. Igual que fusilaron al presidente del Real Madrid, Antonio Ortega, que era militante del PC. Presidente, curiosamente, que el Madrid esconde. No, no, que se esconde. Esconde de su historia. Mal hecho el Madrid, se lo esconde. Pero militante del PC. No le gusta eso. No le gusta eso. Y ahí también lo han fusilado. Y, por cierto, a la mayoría de jugadores del Madrid, que los pillaron, porque eran casi todos de la UGT, los llevaron a campo de concentración o se tuvieron que exiliar. A ver si explicamos ya la cosa. Pim, pam, venga. Volved a por otra. Nos vemos hoy. Esto lo estoy grabando en la noche, precisamente, del martes. Está saliendo la mañana del miércoles. Habrá vídeo al mediodía, por supuesto, y otro a la noche en esta última tendencia, que es la de hacer tres vídeos al día. Y yo encantado de la vida de tener más contacto con vosotros. Dadle like si os ha gustado este vídeo. Suscribíos al canal, por favor. Comentad, compartid. Y nos vemos en el siguiente. Chao.